Descubrí una soledad muy adentro La que miro en el espejo, no la quiero Dejar esta ansiedad mortal me está costando Por favor mi Dios, dime qué es lo que está pasando He venido ante ti a lavar este lodo que tengo Aprenderé a vivir bajo el agua y no tener miedo Ya intenté todo en mí, pero no me resultó nada Regresé a la casa de ti